A esta hora de la tarde con informaciones actualizadas, el 4 conecta a la Dirección Nacional de Control de Drogas, la DNCD, y miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria, coordinados por el Ministerio Público, arrestaron en el Aeropuerto Internacional de las Américas a un extranjero vinculado a la recién desmantelada red que traía marihuana de Estados Unidos por las terminales del país. Elliot Balin, de 63 años, norteamericano, fue arrestado al llegar a la terminal de las Américas procedente de Miami, Estados Unidos, con la detención del extranjero, pues asuman seis los encartados en este expediente. Mientras, el Ministerio Público y la DNCD amplían la investigación para determinar si hay otros implicados en esta red de narcotráfico internacional. Les invitamos a mantener la sintonía con nosotros a las seis en nuestra emisión estelar, la tercera emisión de Central de Noticias. Desplegamos esta y otras informaciones que desde ya estamos preparando para ustedes noticias en desarrollo. RTBD, somos tu televisión pública, porque el 4 conecta. RTBD, somos tu televisión pública, porque el 4 conecta. Gracias.